Vamos a continuar y vamos a continuar hablando de... Nos dicen que hubo un genocidio también cultural. Dice, así es como España ayudó a preservar las lenguas indígenas de América. Amigos, estamos hablando que... Ya hemos hablado del bulo, del genocidio de España en América, que es una de las mentiras más repetidas, por la extrema izquierda sobre todo, pero desde ese extremo del mapa político no solo se acusa falsamente a España de haber cometido un exterminio contra los pueblos indígenas de América, sino que además hablan de un genocidio cultural, una acusación aún más ridícula. Vamos a repasar algunos de los hechos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la gramática del quechua, del náhuatl, pues existían antes, por ejemplo, que la gramática del inglés? Doña Elisa, ¿lo sabía usted eso? Con tanta exactitud, desde luego que no. Me lo puedo imaginar, pero habría que investigarlo un poco más. Pues sí, pues fueron directamente los religiosos españoles los que, en este caso, para transmitirle la palabra de Dios, traducían las Biblias a las lenguas naturales y por eso se hicieron esas gramáticas y esos libros sobre el náhuatl, el quechua, etcétera, pues mucho antes, o sea, esas gramáticas antes, por ejemplo, que la inglesa, o la francesa, o la alemana, precisamente, para hacer esa evangelización. Y eso hizo que se preservaran las lenguas autóctonas cuando se independizan realmente las repúblicas hermanas y empiezan a unificar el español como lengua oficial, porque entonces solo se hablaba un 20% de español al principio del siglo XIX. Fueron las repúblicas independientes las que ponen el español como realmente lengua oficial y las que, digamos, universalizan el español por todas las regiones. ¿Chapó? Señor Moa. Sí, efectivamente, uno de los problemas de la implantación española en América es que, sobre todo los frailes, no se preocupaba mucho de extender el español, de tal manera que hasta que llega la independencia, solo una parte hablaba. Lo mismo pasaba en Filipinas, por eso se pudo implantar el inglés con tanta facilidad. Y fueron estos nuevos gobiernos que eran muy anti españoles, incluso decían, aquí va a pasar como con el latín, que se van a crear muchas, pero claro, las necesidades más evidentes, económicas y de todo tipo, dicen, no, tiene que ser el español, no hay más remedio. Y efectivamente fueron ellos los que extendieron el español hasta hacerlo totalmente dominante, ¿no?, en estos países. Algo bueno hicieron, aunque no de muy buena gana, no muy voluntariamente. Fue la necesidad más que otra cosa. Fue una necesidad. De tener una lengua común. Sí, una lengua común, cada uno pensaba en su país, en el país que se había formado. Pero bueno, en cada país tenían que salir de lo que había. No podían dedicarse a fomentar las lenguas indígenas, porque eran montones, que no se entendía nadie, ¿no? Era una torre de Babel. Claro. Entonces, pues hicieron eso, ya digo, fue una buena cosa. Y bueno, verdaderamente da gusto oír a ecuatorianos, a gente de todos estos países. Claro, en español no los podemos entender. Bueno, eso hay que decir que se debe a los independentistas. Un poco contra su voluntad. Y por otra parte, los indios, curioso, en las guerras aquellas, los indios en general se pusieron de parte de los españoles. Y fueron masacrados por los independentistas que decían que los iban a liberar del yugo español. Esto es otra cuestión que está poco estudiada, pero que es muy importante recordar. Ellos se iban con esa. Luego España tuvo la mala suerte. España entró en decadencia a finales del siglo XVII. Y bueno, en el siglo XVIII todavía seguía siendo una gran potencia, aunque ya secundaria, en Europa. Y tuvo la mala suerte de tener la ayuda de Inglaterra en la guerra de independencia. Y digo porque la independencia de estos países se debe en gran parte a Inglaterra. O sea, Inglaterra vio aquí, en fin, era la gran rival de España en aquellos momentos. Y vio aquí, qué gran oportunidad. Vamos a atacar, gracias a que los españoles resisten. Vamos a atacar a los franceses, que eran otro rival que tenían. Y al mismo tiempo vamos a destruir su imperio en América. Y lo hicieron. O sea, no se entiende la actividad de los libertadores, entre comillas, sin el apoyo inglés, apoyo en dinero y también en hombres. O sea, Bolívar no habría podido vencer probablemente sin la contribución de la brigada inglesa, o como se llama ahora. Entonces, esta es la mala suerte que hubo. Que tuvimos el peor aliado posible contra los franceses. Bueno, también tuvimos los peores reyes posibles contra Napoleón. Amigos, los felones, que borbones en su momento, Carlos IV y Fernando VII, que traicionaron a la nación.